Sí. Integrantes del Comité de Protección Civil, a nombre de los servicios educativos integrados al Estado de México, del sector educativo número 2, de nuestra supervisión escolar número 41, y de la dirección de la secundaria número 62, me permito tomar la protesta. Integrantes, tienen la responsabilidad de cumplir con las funciones que acatan los Estatutos de Protección Civil para que cuando esto se necesite, se cumpla, están en condiciones de hacerlo y cumplir con los Estatutos. Si aquí lo hicieren, que la sociedad os lo premie, y si no, os lo demanden. Muchas gracias.